El 7 de junio elegimos a nuestros diputados al Parlamento Europeo. Juan Fernando López Aguilar por el PSOE y Jaime Mayor Oreja por el PP debaten en Televisión Española sobre su visión de Europa. Cara a cara, Elecciones Europeas 2009. El lunes a las 10 de la noche, en La Uno.